¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu cara me suena? ¡No, un show de huevos! ¡Ah, sí, güey, era bellota, mae! Sí, sí, con una vara rosada. Sí, era bellota, pero era una palomita en el micro. ¡Damas y caballeros, damos inicio Luis Felipe Arroyo Pepe, el hombre de las mil voces! ¡Eso, Pepe! ¡Qué bonito! Costa Rica, muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Gracias a toda la gente que ya en este momento se incluye con nosotros. Se agrega la transmisión a todos los que se reúnen en sus casas. Hay gente que nos puso ahí que ya estaba hasta con un cacique viendo el programa. ¿Cómo se llama el Topes? ¡Alexander! ¡Alexander, ahí estaba el hombre! ¡Alexander Pachita, eh! ¡Alexander! Dicen que a Alexander le dicen agua de pozo. ¿Por qué? Solo bombeado sale. Costa Rica, aquí arrancamos. Esto es La Base Podcast. ¡Damas y caballeros, el comediante favorito de tu comediante favorito, el señor Rigoberto Alfaro! ¡Eso, gente! Buenas noches, buenas noches, Costa Rica. Compartan la mugre, compartan La Base Podcast, porque hoy la vamos a pasar súper bien. Venimos muy emocionados, porque tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos muchos motivos para estar felices, porque, bueno, siempre la pasamos bien todos los jueves, pero hoy es un jueves muy especial. Así que compartan esta vara para que la pasemos bien. Y vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida. Estamos ansiosos, que estamos muy ansiosos. Estamos muy ansiosos. A un gran compañero, el más que se pone la leva, el que hace un montón de cosas que ustedes no ven acá al aire. La modelo. El que anda corriendo de allá para acá, moviendo cosas, permisos para poder llevar muchos shows de La Base en vivo. Así que recibamos con un fuerte aplauso, les, Choche Romano. Vamos y caballeros, póngame la toma general, Peyoyo, porque toda esta hermosura no cabe. Ah, vean lo que lindo. Vean, papi. Papi, vean, mudele y yo lo escribo, ¿saben? Ya tenemos. Ahí lo tenemos. No, no, pero vaya mudele, vaya mudele. Ahí lo tenemos, él es Bernardo desde Alajuela. Sus pasatiempos son apiar guayabas. Por las noches le gusta ordeñar. Y él también le gusta escribir en Facebook desde perfiles falsos. Ahí lo tenemos, 90, 60, 90 y el otro cachete está igual. Modelando, ey, vean, vean. La mercadería oficial de La Base Podcast. Ah, sí, Choche, venga, cuéntenos, porque para la gente que en este momento, porque estamos totalmente en vivo hoy, jueves, ¿qué es hoy? 19 de enero. Y, bueno, estamos súper felices y súper, súper contentos, porque, señores, ya salieron a la venta las entradas de nuestros shows en el Auditorio Nacional 11 y 12 de febrero. Y estamos a 6, 5 entradas de que estés soldado. ¡Eso! Familia, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Nos vemos este próximo 11... ¡Cambio! Este próximo 11 y 12 de febrero en el Auditorio Nacional Museo de los Niños, el show de La Base Podcast Volumen 1. Ok, ojo, y escuchen lo que les vamos a decir. Dos fechas, 11 y 12. Familia, estamos, como decía Pepe, a 7, 8 entradas de hacer sold out las dos fechas. Vayan a comprar su entrada, porque lo que les voy a decir no es mentira, que ustedes lo saben. Creo que quedan más de 7, porque luego la gente dice que quedan 7 y ya no me meto. ¿Ah, quedan 7? Sí, para la primera fecha era. Creo que quedan algunas ahí para que se metan. Pero, mal, ahora es que, o sea, no llevamos ni un día a la venta. Sí, salimos a ver. O sea, no llevamos ni siquiera medio día. Salimos hoy a las 3 y 42 minutos de la tarde. Para que se hagan una idea, a las 4 y media ya teníamos vendidas las dos lunetas centrales, tanto del 11 como del 12. Familia, y son los únicos shows que vamos a hacer en San José. Los únicos. Después de los shows de la Auditorio Nacional, ¿cómo va la gira, muchachos? Vamos a ir a Cañas, vamos a estar en Cañas, vamos a estar en Orotina, pero todo eso, todo eso, aún, aún, gente, no se confíen, no se confíen. Vayan de una por los shows del Auditorio. Próximamente les vamos a estar dando fechas y lugares donde nos vamos a estar presentando. Hasta el día de hoy, a este momento, tenemos los shows de los Auditorios. En el Auditorio Nacional, hoy, hoy, quedan muy, muy poquitas. Gente, es que, mira que show más bueno ya. www.e-ticket.cr, estas camisas que ustedes ven aquí, ahí, no me corra la cámara, déjeme esa toma. Gracias, mi amor. Estas camisas que ustedes ven ahí van a estar a la venta. Estas camisas que ustedes ven aquí están a la venta el próximo 11 y 12 en el Auditorio Nacional. Van a estar a la venta. Estas gorras que ustedes ven aquí, las botellas que ustedes ven aquí, vean la gorrita ahí con Luis Felipe Arroyo. Estas gorras también las vamos a tener a la venta. Estas son la versión con mallita. Exacto. Pero también vamos a tener una versión ahí. Más béisbolera, más cerrada. ¿Verdad? Full cerrada y con la visera planita. También vamos a tener de esos. Y el llavero birrero, por supuesto, de la base podcast. ¿Qué sería la base podcast sin un llavero birrero? Y nosotros, como se los dijimos a ustedes, íbamos a tratar de sacarles dinero en múltiples formas. Y así lo vamos a hacer este próximo 11 y 12 en el Auditorio Nacional. Ahí está Luis Felipe, vea. Hágale la toma. Hágase para atrás. Hágase para atrás. Hágase para atrás. Este llavero dice la base. Tranquilo, man. Este llavero dice la base podcast. Damas y caballeros, Luis Felipe Arroyo. ¿Qué? Ay, vea eso, Galli. Eso también vamos a tener. Porque a Lía no la vamos a tener a la venta, pero también vamos a tener camisetas para bebés. ¿Ok? Para bebés, obviamente, ¿verdad, Lía? En representación de todos los bebés de ustedes que ven este programa. El llavero también es para bebés. El llavero. Para los que ven. Vamos a tener también esas camisetas. Eso, papi. Dicho lo anterior, vamos a entrar en el humor, diría mi hermano Rigoberto Alfaro. El tema del día de hoy. Hay platas que duelen. Hay platas que duelen, man. Hay platas que duelen. Y por más que usted tenga una representación patriótica, por más que usted dame a Costa Rica, el marchamo duele. Sí, claro. El que me diga que no le duele el marchamo es un hipócrita, man. No, no, porque yo iba a gente que va a poner más tacaños. No, no, no. No, no. ¿Quién va a poner eso? Yo lo sé, güey. ¿Quién, güey? ¿Conocés a alguien? ¿Quién va a poner eso? No, yo he conocido muchachas que, por ejemplo... ¿Que por el marchamo? No, no, estamos hablando del marchamo. ¿Usted cree que alguien ponga que el marchamo, que qué tacaños? No, no, está hablando en general de cosas que vayamos a decir. Ah, ok. No, papi, si le pareces tacaños al lado. O sea, última mierda comamente, hijo, mi abuela, ¿me entiendes? Mae, la plata del marchamo duele. Pero vamos haciendo, vamos con calma, despacio porque precisa. El hombre acaba de exponer el tema del marchamo. Tiene toda la razón. A mí el marchamo, mae, mae, soy yo como un 40%. Siento, güey. Mae, se saque la vara que uno no lo ve reflejado en nada, el marchamo, mae. Nada, güey. Usted dice, mae, ¿lo pago y qué? Mae, usted llega y paga el marchamo y, mae, lo pega, mae, y se le revienta una llanta en hueco, mae. Sí, güey. Oye, a mí, camino para acá. Me hubo una rótula ahí. Ah, mae. Mae, es que todavía allá en los Estados Unidos de América. Oiga. Mae, y usted paga, no sé si paga marchamo, ni sé, mae. Mae, se pagan como 10 dólares de derecho de circulación al año, güey. Sí, sí, usted paga una vara, mae. Ridículo. No, no. Mae, que tú adiós. Y le regalan, mae, y le regalan un par de gatorys. Así es Estados Unidos. Eso iba a decir yo, mae. No entraba el Super Bowl. No entraba el Super Bowl. No entraba la NBA. Madre, un paquete de alitas. Madre, nosotros la raza comelona, y esto se lo quiero decir al gobierno nacional de Costa Rica, si nos regalan cosas, nos hacen felices. Sí, mae. Madre, hasta vea, usted nos cobra el marchamo y nos da dos boletos para comer en ticoburguesas y, mae, uno se siente menos jodido. Vea, mae, aunque sea, monten una chama como los carros de las bombas. Una vara, mae. Una vara que nunca se... Usted es una bomba, pone. Le regalamos carro último modelo. Le regalamos un carros por quien se pegó esa vara, güey. No, no, una vez yo, mae, allá por el barrio participé, mae, me lo pegué, debía dos placas. Se pegó un carro que ya era tres años más viejo. Madre, rifas. El carro debía dos placas y tenía tres palmos encima. La empresa ya no está en Costa Rica. Madre, rifas de rifas, mae. Madre, tuve que hacer una macetera. Un vivero hizo. Es como chinguan. Hice un vivero. Hice un vivero, güey. Hice una pecera entre el carro. No, no, un ecosistema, güey. Pero qué pecado. Una maqueta hizo. A mí a veces, saliéndonos un toque de esto de las platas que doy leen, mae, a mí a veces, a mí a veces me da como playada, mae. Hay gente que hace unas rifas, mae. Hay unos productos, güey. El otro día, el otro día me enseña a mi mamá, desde que le estaba comprando unos números o sea, no sé quién, ah. Y la rifa era, mae, era un adorno como para la sala. Ah, pero era que adorno, caballo. Madre, era como ese, ese, era, es como una obra que hay, que existe, que es un, que es un, mae, que tiene como un, como un borrego aquí. Ajá. Se llama El Buen Pastor. De hecho, es de la Biblia, por eso. No, 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 pero no es el de, no es el, pero no es el del pasito, mae. Es como un cuadro que existe. Sí, huevón. Tiene una oveja encima. Bueno, sí, huevón. Ese, ese. Madre, pero claro, no, no, el buen pastor que representaba a ese, madre, era de la cárcel, huevón. O sea, y era que adorno, madre, una vara así, todo pelado. Y decía, madre, qué pecado, pero, madre, con qué ganas compro una de esas rifas. Usted compra la rifa y le duele esa harina. Madre. No, vea, yo les voy a ser muy honestos, ahorita que está diciendo eso, galli. Hay regalos que usted compra que le duelen. Claro. No sean hipócritas, madre. Hay regalos que usted le invitan a X Fiesta, el regalo del jefe. Claro. El regalo del otro, el regalo de ese carenaipe que usted no quiere ir a la fiesta. Y usted está comprando ese regalo y a usted le duele comprar esa hoja. Claro, le voy a hacer una hoja. Yo participo en el amigo secreto, me toca el jefe, y el jefe pidió una camisa de la liga, pero, esa harina me duele en el alma. Madre, o sea, 53 mil cañas. Sí, claro. Bueno, o digamos que de la CL, huevón, ya para no fanaticarse mucho. Madre, una camisa de la CL, 62 mil cañas para llegar a ser el jefe. Voy a decir algo y, por favor, entiendan con el espíritu que lo tengo. A Chile yo nunca me he comprado una camisa de la CL, madre. Yo sí, yo en la Panasonic me compré como tres. Sí, no, no, yo compré una, pero gasto diez cañas. ¿Quién? ¿Quién? Yo compré una que era más de Panamá. Además, yo creo que era hasta de Panamá. El New Balance estaba al revés. Pero en el estadio. En rojo. No, madre, yo sí he comprado camisas de las series originales, huevón. Ah, madre. Y las de Zapriza yo solo original. ¿Qué? Es como diferente, una original. Madre, pero yo voy a decir algo y esto es un llamado de atención para los equipos de fútbol de este país. Pero cómprese la XL. Eso le iba a decir, madre. Las chemas, los equipos de fútbol en las tiendas de los equipos, no hay chemas para gordos, madre. Por eso uno tiene que comprarse la paqueteada, huevón. Al Chile. Madre, porque uno tiene que comprarla en los kioscos de la avenida central porque en la tienda del equipo no hay pa' gordos, no le quedan a uno. Bueno, yo debo decir que, yo debo decir, madre, Zapriza no me está pagando, oiga, pero ni un confite por decir esta vara. Pero ellos tienen la versión fan, una versión que se llama fan. Y la versión fat. Y ellos tienen una que se llama. No, tiene la versión fan y la versión pan. La versión pan. No, de hecho. La versión flan. No, de hecho, ellos tienen una que se llama. Se llama Dr. Stretch. No importa. La versión fan es si es más grande. La versión, es que, madre, la versión jugador, ¿de a quién? Por eso, güey, o sea, madre. Pero la versión fat, que ellos dicen, no, la versión fan. Platas que duelen. Estamos hablando de platas que duelen. Sí, sí, sí. Voy a contarles una vara que me acaba de... Bueno, tienes esa porque aquí vamos, papi. Tenemos un minutico cada uno para compartir su historia. La verdad es que yo estaba afuera, ¿verdad? Y la muchacha que era la nana de Lía en ese entonces, yo le dije, ¿Usted me puede hacer el favor de ir a recogerme el carro al mecánico, mae? No chocó otro carro, caballo. Sí, perro. No chocó otro carro con mi carro, rasta. Y hoy me llamaron del taller, 180 mil cañas tengo que pagar. Y lo peor es que no le puedo cobrar nada a ella porque yo le dije, hágame el favor, güey, diera lo que me dolió esa harina, mae. No duele, mae. ¿Por qué me dolió esa harina? No, no. Y la gente que está viendo, dígame si es mentira. Cuando usted saca platas que duelen, usted dice, yo saco esta harina, pero esta harina yo se la saco a alguien. ¿Suscríbete a contar algo que dice, gallina? Ustedes también, ahora usted dice, mae, esta harina me dolió, pero mae, este mes, mae, este mes yo no voy a pagar tal vara. Alguien tiene que pagar esto. Y no voy a ser yo. ¿Todo el mundo hace esa matemática? Claro. Yo siempre que le digo a Galle, mae, Galle, peguémonos un turcito, jale a Talos de Galle me dice, eso va a un toque, porque ya voy a ver quién va a pagar ese. ¿Quién va a pagar esa mugre? Mae, vea, ¿sabe cuál es una harina que duele mucho, mae? Cuando se regaló, le regaló algo caro a una persona y terminaron, o sea, a su pareja y terminaron. No solo eso, mae. Ustedes esperen para terminar la vara. Yo regalé un teléfono, un 22 de diciembre. Es que no llegue a esa hícola que regala. No, no, esto es, mae. Para regalar una agenda de pechi, no un teléfono, weón. Tiene más cerebro una cabeza de agua. Mae, como en el 2008. Solo le falta un, mae, ¿cómo es? Un sopilote. ¿El culo? Que se le pare en el lomo y lo espante con el rabo. Nada más. Mae, como en el 2008, mae. Yo regalé un teléfono, pero el 22 de diciembre. Y el 23 de diciembre me tiraron para arriba. Mae, ¿y dirá qué? ¿Mira cómo duele? Es un teléfono, caballo. Eso es lo que les iba a decir. Y no sean hipócritas, ustedes dos no me dejen solo. Con lo que voy a decir, vuélvame a ver, Roberto. ¿Está bien? No me dejen solo. Vuelvame a ver. Alfredo, cámate. Estoy viendo, cámate, por favor. Duele. Y voy a hablar de nosotros, los hombres. Nosotros tres. Duele, mae. Cuando usted va ilusionado, se viste, se chanea, invita, va al cine y no le dan ni un beso en la nuca. Ah, sí, mae. Por más que yo sé. Yo sé que hay gente que dice, mae, no debería darse un beso en la primera cita. Estoy de acuerdo. Mae, yo sé. Estoy de acuerdo. Pero duele. Pero duele, mo. Diez puntos más, choche. Duele, mae. Diez puntos más a la versión que está diciendo aquí mi compañero. Mi contertulio. Mi contertulio. Mae, solo el hecho de ir a comer con una güila que se está ligando ya duele. Ya, solo el hecho de ir a comer para ligar duele. Porque ahora usted liga. Porque usted no sabe qué va a pasar. No, no, ahora usted liga en Facebook y no gasta un colón. Bueno, va a comer. ¿Sabe qué duele, mae? Claro. Mae, usted se mete a aquel restaurante finón, ¿verdad? Claro. Mae, y esa muchacha. Es que, mae, si esto le pasara finalizando la noche, pero esto pasa iniciando la noche. Iniciando la velada. Mae, le empieza a hablar de un ex novio. O de problemas. O le dice que, mae, que... Que si le sirve fiador. Que si no conoce a alguien que le pueda hacer un trabajo en la casa baratón. Es que, mae, varas que a usted no le interesan. Mae, yo lo que quiero es apretarme. Mae, yo no sé, mae, si el botón abre, si cierra, si... Mae, yo no sé, el botón, no sé, mae, no sé qué me pasa. Si la olla rosera suya, cocina, a mí no me interesa. A usted no le importa, mae. Si el carro... Mae, hay que llevarlo al tallero, no, mae. Mae, a usted le duele la plata. Si usted está empezando a cenar y le salen con esos temas, ya valió madre. Claro. Mae, hay una harina... Esa harina ya duele. No duele. Raspa y pica, papi. Esa harina duele. Raspa, pica, cholla, deja cicatriz, huevo. Arde, arde. Pero mae, dígame. Hay una harina que no duele. La de las entradas de los shows de La Base Podcast. ¡Eso! Esa no duele. Esa no duele. Próximo 11 y 12. Últimas entradas. Único show en San José. La Base Podcast Auditorio Nacional. Entradas a la venta www.iticket.cr. El show de La Base Podcast Vol. 1. Al chile le voy a decir algo. Antes de llegar acá, quedan como 30 entradas. Sí, sí, sí. Fuera joda. No, es que mira qué bonito se pasa en ese show. Mae, papi. Bueno, vea. Entonces, ahora. Mae, llámenme Tacaño. Llámenme Tacaño. Tacaño. Pero vea. Usted va a un restaurant finón o de finón para arriba. Que esa cena, mae, cuesta sus 60 rojos. Mae, y la muchacha. Cada plato vale como 32 rojos. Y la muchacha comió dos, tres cositas y dice, ya no quiero. Uy, qué cólera, mae. Llámenme Tacaño, pues esa harina me duele. Esa harina duele, mae. Mae, come dos, tres cositas y dice, ya no quiero. Y uno no puede sacar el zombie que lleva adentro. Porque uno desea meterle mano a ese filé, mae. O sea, comerse esa vara. De ella. Y el resto, usted dice, ¿sabe cuándo voy a comer salmón en la quincena? Sí, 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 sí. Mae, ¿sabe cuál es una harina que duele? Un día voy al cine, mae, a ver una película de Steven Seagal. Imagínese cuántos años fui. Steven Seagal. Estaba joven, estaba empezando. Steven Seagal. ¿Tenía el pelo corto Steven Seagal? Hay una película de Steven Seagal, ¿verdad? A más, a Chactivo ese tipo. Y bueno para el caitazo, mae. Ese mae, siete mae se hacía. Crac, 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 crac. Y, mae, eso es mentira. Sí, 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 sí. Pero el hombre, el hombre. Pero un día hablaremos de las películas. Mae, que ustedes, nada que ver, ¿verdad? Vamos a ver una película de Steven Seagal. Mae, era una película, no sé si la gente que está viendo esa cuerda. Mae, que el mae tenía como que rescatar un avión. A los diez minutos de la película, el hombre tiene que pasar de un avión en el que él va al ocho para rescatar a todos los pasajeros. Y el hombre dónde va pasando ese avión, avión, mae. No sale volando, se mete entre la hélice y lo parten cien mil pedazos y hasta ahí llegó. El mae. Mae, el hombre en los diez minutos de la película lo matan. No, mae. Y la película está empezando, perro. Ah, usted va a ver el cine, dígalo. Claro, mae. Usted va por el mae. Mae, no solamente esa película. Hay películas. Mae, yo me he salido de películas. Ah, mae. A mí me dolió una plata. Yo andaba con una muchacha. Mae, llega y me dice. ¿Aquí se anda con muchas muchachas últimamente? No, es cierto. No puedo. Yo andaba con una muchacha. Es bruto, ah. Es bruto, ah. Es bruto, ah. Malu más calma, güey. Con ese chaste tan, hijo de... Mae, bien calma, güey. Con esa bisagra que se maneja, güey. Es para brisas. Sí, güey. Está loco, güey. ¿A dónde? Con Libans. No, pero yo sí. Yo, mae, yo es que sí estoy como la gasolina, ah, Pedro, ¿no? ¿Qué? Cada día más cara, mae. Ya yo me empiezo a persinar desde aquí, playo. ¿Y qué? Me dice la muchacha. Tengo como ganas de ver una película de suspenso. Má, me pongo a llevar todas las carteleras. No, ahí. Había una allá en Terramol. Sin embargo, Terramol, allá llegando a Cartucho. Se llamaba La Maldición del Piso 13. Jale a ver esa barra. ¿Cuál piso? ¿A mí? Bueno, La Maldición. La Maldición del Piso Aquel. Mae. Mae, la película primero no tenía trama ninguna. Mae, una muchacha de repente vivía en un edificio, no sé qué. Mae, un toque a esta vez. Llegó una toma así. Y le sale un fantasma como atrás en una ventana. El fantasma la empuja. Y se lo juro que donde esa muchacha iba para abajo se veía como los efectos del chavo. Se lo juro. En el año 2014. Mae, como los efectos. ¿Y el de Superman que iba así? Mae, los efectos del chavo. ¿Qué se acuerda de Superman? Mae, Superman iba así. Mae, oiga. Es más, esa muchacha en esa película. Le mandaron un zapato. Está así la toma y de repente hace. ¡Ping! ¡Ve a la toma, ve a la toma! ¡Ve a la toma! Y de repente hace. Mae. Es Televisa. Mae, yo no dure 10 minutos, mae. Nos levantamos y ya con palomitas y todo. Y uno se gastó como 20 robos en palomitas. Esa harina duele. Esa harina duele. Ve a esta vara. Y usted es esa persona. Dígame. Gallina es ese tipo de persona que no puede confrontar a alguien, mae. Gallina no puede decir las cosas, mae. Este mae. Mae, yo sigo, aunque fue. Gallina evade las broncas. Pero estoy seguro que esta situación la ha pasado a usted y usted no ha hecho nada. Dígame, mae. Ve a lo que dice Tatiana. Plata que duele. Pagar un corte de pelo. Y le quedó hediondísimo. ¡Ay! ¡Hediondísimo! Y usted es el tipo de persona que estoy seguro que Galli le dicen. ¿Qué le parece, Galli? No, bien. ¿De qué quieres? ¿Que me peguen el pelo? ¡No! ¿Qué va a resolver ese cabrón? ¡Ah! ¡Ah, no! Va a reclamar y el hombre va a decir. Disculpe, señor. Le voy a hacer injerto. Vamos a darle. Control L. Control Z. Control Z y devolvemos. Control Z. Control L. F5 y devolvemos la operación. Tome el voucher. F5. Tome el voucher y llévese su pelo. ¿Qué va a hacer el hombre? Vamos a darle clic derecho. Clic derecho. Y el pelo va a volver. ¿Qué querés que haga? No, pero yo tampoco. Si a mí me queda el pelo mal, yo tampoco digo. Pero si me voy. Madre, es que usted llega. Madre, ya en estas edades no, papi. Madre, haga de cuenta. Usted es lo que quiere andar fresquito. Madre, haga de cuenta que usted tiene el pelo largo. Usted tiene el pelo largo. Yo tengo el pelo largo. Y usted llegó a donde el peluquero con una foto de Justin Bieber. Oye, que salió y parecía Lord Farqua del The Shrek. Pero usted no puede llegar con una foto de Justin Bieber. De un madre que le va a cobrar dos rolls y medio. Ah, no, 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 no. Exacto. Porque el hombre va a ser siete. Madre, donde yo voy el compito amigo. Madre, mira ese madre que tuanis. Pero hay cinco más esperando. Y los cinco más le están haciendo cara fea. Los cinco más están en el sillón y están así. ¿Qué? ¿Qué, pa? ¿Cuánto le falta al hombre, pa? Y el hombre dice, papi, ya, ya va el hombre. Ya estamos. La vara ahí, va jalando. Madre, el barbero donde uno va, trabaja de 15 a 20 minutos con usted. Sí. Ya si usted quiere que usted vaya, le laven la cabeza. Ah, sí. Si usted quiere, madre. Sí, sí. Ya, ya, ese corte vale dos de rojo. Que le den un whisky. Sí, sí, psicología. Si usted quiere que le den una birra. Sí, que le pongan un paño que huele a culo. Sí, no, no, ese huele lindo. Ah, ese huele lindo, sí. Si usted quiere que le pongan uno que huele a, madre. A la vanilla. A la vanilla. A la vanilla. A la vanilla. Tiene que sacar 15 mil del alma. ¿Qué? 15 mil en dónde, huele? Ya, loco. No, sí, sí, eso vale. No, hombre, con toda esa vara que está diciendo este mae. No, hombre, está loco. Usted sabe de canje, huele. Pero uno va, uno va dando un bicho. Ya, papi, 3 mil 500. Va jalando, papi, como qué. Sí, sí, uno va a la barbería, hermano Lara. Allá, papi, donde usted le hacen tas, tas, tas. Una vara así en talco y le hacen en la nuca. Pim, 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 pim. De una vez. Y va con la nuca blanca para afuera, huele. Esa es la que queda allá en Lomas Turbos, ¿verdad? No. No hay nuca. Más platas que duelen, bicho. Má, vea. ¿Sabe cuál es otra plata que duele? Yo tengo que decirlo, mae. Má, yo no soy codo. Má, más bien yo me paso de botaratas. Echar gasolina. Má, usted... En el hueco de la gasolina. No hace nada, güey. Así. Má, no hace nada. Echar gasolina, usted dice. Qué dolor en el alma. ¿Cuáles son platas que duelen, mae? Para la gente que tiene un carrito, mae, de agencia. Para la gente que tiene un carrito de agencia. Que sigue manteniendo, mae, el récord de agencia. Nada más para que no lo queme. Yo soy como galli. Má, yo llevo una gorra siempre al barbero. Yo no le llevo una gorra, mae. Yo no le llevo una gorra. Má, un día sí, un día no. Y así es la vida, pues. A veces sí, a veces sí. A veces está nublado. A veces es el sol. A veces está bien. Má, es que donde yo voy, el hombre se hace unos bananos. Ya. Y ya, y huevón. Es que no le corta la gorra. Madre. La yugular. Dice que galli llega y se sienta y le hace el hombre. ¿Cómo se lo corto? Hongo. Así. Y lo peor es que no se le deja hongo. Se le deja como petit pois. Se le dice, madre, córteme un poquito por acrippi. Enróleme aquí en la patita. Madre. Déme, déme como dos hits. Sí, hágame dos hits. Hágame dos hits. Uno en la ceja. Pero no me deje coco. Pero no me deje pálido. Sí, sí. Papi, pero madre, lléveme suave cuando me va a dar fuego. Papi, no me hagas muy duro porque me he empalido. Me he empalidazo. Ah, caballo, yo tenía un tío, un tío tacaño. Tacaño, tacaño. Estamos vacilando mucho, Gemuli. Mucho humor. Exceso de humor. Mucho humor. Madre, no, y viera qué bueno que es el show en vivo en el Auditorio Nacional. Viera qué cosa más espectacular. Once y doce. Once y doce. Métase para que, bueno, métase cuando termine el programa porque si no, esa vara a nivel de rating, madre. Vean. Madre, entonces. Vean, pero no me dejaron terminar. Es decir, no cuento el del carrito. Con la de la agencia. Ah, güeyón. Perdón, sí, madre. La gente que tiene carritos de agencia lo sabe. Madre, buena nota. Madre, tener un carrito de agencia es de las cosas más lindas que una persona puede experimentar. Hay que hacerlo por lo menos una vez en la vida. Tener un carrito y tener una casita. Buena nota. Pero cuando se saca el carrito, madre, todo bien. Madre, a usted le dan 20 mil kilómetros ahí de que la agencia va. Es muy tuana. Ellos le van a sequear 20 mil kilómetros. Usted no paga, ¿verdad? A los 30 mil kilómetros ya usted tiene que llevar el carro. Sí, sí. ¿Y pagado por usted? Madre, cinco, seis, Texas. ¡Siete! Usted dejó el carro ahí a las nueve de la mañana, lo recogió a las tres de la tarde. Usted no sabe qué le hicieron, solo huele rico. Y está recién lavado. Y las llantas están negritas. Oye, le dan una bolsa que le dice, ahí le puse los filtros. Ahí está el radiador, los filtros. Y se dice, esta hora se ve usado. Yo lo veo nuevo. Yo lo veo nuevo. Pero un tanto que sí yo traqueteado, entonces... Madre, el filtro de aire, pa, venía nuevo, huevo. Hombre, con ese filtro de aire yo me hago un fresco de zanahoria, huevo. Madre, ese filtro de aire. Ese filtro de aire lo paso yo. Usted hace café, huevo. Con ese filtro yo hago un yodo. Pero para la agencia está malo. Está malo. Pero para la agencia ya no sirve. Era la agencia, ¿eh? Con tal de embananarlo. ¿Cómo la hace la agencia? Oiga, con tal de enverdurarlo a uno. Yo lo veo limpio. Yo lo veo bueno. No, la gasto a la grasa. Oiga, esa grasa usted se la recicla a la bicicleta. Hay un montón de varas que supuestamente... No, madre, ok, está bien. Seguro sí, ¿verdad? Le echan unos tarros como unos spikes. Hay unas varas que le echan ahí en el motor. Yo nada más me fijo, madre, que las ranas vengan socadas. Sí, sí, sí. Madre, ya que le hice yo, madre. Marqué una llanta para ver si la rotaban. ¡Al chile! ¿Qué pasa es que la marqué por donde rueda y se borró? La marca era al lado. Voy a marcar. Entonces no sé si la rotaron. No sé si la rotaron. Porque la marqué por donde... Esta vez sí no me la hacen estos cabrones. Estos cabrones no me la hacen esta vez. Yo la marco. No sé si... La marcó en el taco. La marqué en el taco, güey. Tenía que marcarlo al lado. Pero vean. No, pero para que ustedes continúen. Madre, esa harinita. Cada 10 mil... Y sabe qué es lo que pasa con eso, Madre. Mañana nosotros vamos para la playa, gente. Vamos a ir a una vueltita. La fiesta es de Santa Cruz. Vamos, mañana vamos a estar en Santa Cruz. Voy con Pepe, con un par de amigos. Choche tiene cosas que hacer, pero después vamos a ir con Choche. Yo tengo esposa que no da permiso. ¿Quiere que le diga algo, Choche? Con la mano en el corazón. Sí, señor. Con la mano en el corazón. Yo voy para la playa con esto más en el carro mío. Madre, yo voy viendo los kilómetros, Madre. Madre, yo voy pensando en que de cañazo le voy a meter 400. Y no solo eso. Usted va viendo por el supervisor que Pepe se sacó un moco y lo pegó en el haciente. Usted va viendo. En el puente de la amistad lo tiro a este chico. Madre, yo he visto, Madre, es que yo digo. No. Esa puta se sacó un moco y yo lo vi, Madre. Lo vi, Madre. Sí. Usted, Madre, ya sea así. Yo lo he visto, compas, que usted dice, Madre. No, Madre. Bueno, esa harina duele. Esa harina duele. El otro día yo iba en el bus, Madre. Íbamos en el bus, Madre. Y un chiquito empieza a llorar desconsolado, Madre. No, hombre. Un chiquito, weón. Y yo me levanto en un toque y le digo, ¿qué le pasó, papi? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es que se me cayó la bolita. Empezamos a buscar la bolita para que el chamaco. Y empezamos a ir un señor y una señora ahí, Madre, buscando la bolita. Abajo el bus y no sé qué. Y, Madre, nadie encontró la bola. Le digo, papi, voy a decirle. Yo creo que esa bolita se perdió, pero. Esa bolita se perdió, pero y con nada aparece. Y después ahí aparece. Y dice, bueno, no, tranquilo. Yo me hago otra. El chamaco. El chamaco. Muchachos, vean. ¿Qué? Ahorita que hablamos de plata que duele, hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué? Trajeron una báscula, ¿verdad? Nuestro equipo de producción. Entonces, ustedes me dicen, si quieren que nos pesemos hoy, si quieren que nos pesemos en 15 días, si quieren que nos pesemos avanzado el programa, ahí está la báscula para ver cuál de los tres, qué números tenemos, ¿verdad? Para que Michigan, Madre, agarre una cámara, enfoque ahí la vara y cada uno. Entró unos 15 minutos. No, 15 días. No, 15 días yo peso mal, güey. No, hombre, ahorita es para motivarme. ¿Cómo está la vara? Bueno, pero hagámoslo, hagámoslo, eh, cerrando el programa. Nada más nos sube uno. ¿Y dónde se ve el, el...? Má, porque no, má, pero yo yo que, 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 que ahí, Chuck Norris agarre la cámara. Ya casi, ya casi. Cerrando el programa, al final de este programa, perdón, mi amor, no se pierdan. ¿Cuál de los tres está 90, 60 y revienta? ¿Ok? Hoy vamos a ver cuáles son nuestros números al final del programa. Oh, sí, terminamos el programa y grabamos un video y lo dejamos colgado ahí mañana. Cualquiera de las dos también, ok. Pero de hoy no pasa que nos pesemos y digamos, mae, nos vamos a pesar para hacer el reto. Y guardamos esa báscula en una caja fuerte. Sí, porque yo estoy que rompo en llanta, ma. Esa vara... Yo estoy que rompo en llanta, dice. Esa vara, se le paran cuatro, cinco, mae, y las controla. No, si yo me paro, mae, dice, continuará. No, si yo me paro, jalo para la choza y hago el segundo. Claro. Ahora que estamos hablando de platas que duelen, mae, yo le iba a contar de un tío, mae, un tío que tengo yo, que es, mae, tacaño el hombre. Y siempre ha sido conocido por tacaño el mae, ah. No, hombre. Pues hay una actividad familiar, mae, esa vez. El hombre andaba allá, plan serio con una muchacha. ¿El tío suyo? Sí. Entonces tenemos una actividad familiar y no sé qué, mae. Cuando de repente nada más se destapan los gritos y la vara. La verdad es que ya usted no lo aguanto, Tony, no sé qué. Usted es demasiado tacaño, demasiado agarrado. Y con un hombre así no se puede. Usted es un cochino, le dicen. Sí, mae. Y sabe qué. Y agarra al muchacho el anillo, el compromiso que Tony le había dado y se lo tiro, mae. Está, usted es demasiado tacaño. Y le hace, Tony, ¿y la cajita dónde está? Vamos a agarrar. Eh, 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 la cajita. ¿Dueve en la cajita? Mae, platas que huelen en el alma, mae. ¿Sabe cuál plata duele? Esta. Usted anda caminando, San José, no sé, o en un centro comercial, lo que sea. Mae, usted se compró una sueta porque le cuadró. Esa sueta le costó a usted 28,900 cañas. Usted caminó 200 metros y la encontró en 25 rojos. Ah, mae, qué duro. Oiga, aquí está poniendo, este, eh, dice Arnold Díaz, plata que duele, pagar por una comida que no sabe rico, mae. Ah, mae. La vez pasada nos salvamos, no va a decir dónde, no va a decir quién, no va a decir el lugar. Fuimos a un restaurante, ¿verdad? Estábamos los tres. Muy fino. Muy tuanis. De hecho, yo les vendía a estos, mae. Ese chante, mae, como les dije, papi, ahí no se toma fresco, ahí son orines de los dioses. Viera qué lugar, mae. Y a ninguno le cuadró la jamás, rasta. Sí, mae. Es que no sé. Y yo llego, mae, uh, uh, y esto es más rasta. Es que no sé para quién era ese paladar, pero el arroz que a mí me dieron se veía jabón, weón. Y lávese la boca y, weón, eso suena indirecta. No, 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 yo, si yo. Es una indirecta que se lave ese hocico, weón. Al chile, mae. A eso ahora sí. No, 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 si yo le di a probar a la doña Galli, porque yo, mae, ¿será que esto yo? Un paladar, no, 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 no. Bueno, vea, un día de estos compré una hamburguesa, no voy a decir el lugar, pero si no cambian esa torta, la hacen más grande, amenazo con decirlo. Esto es primer llamado. Esto es un llamado. Primer llamado de advertencia a la comunidad. Anónimos. Sí, sí, sí. La purga, la purga. Esto es un llamado, para que no me vean la identidad. Sí, la voz, la voz así. Esto es un llamado para las comidas de allá, ustedes saben de por donde yo vivo. Ok. Mae, al chile, pedimos, María Paula, la hija Mari, y yo pedimos una hamburguesa. Mae, tenía más. Perdón, ¿el lugar es comercial o familiar de barrio? No, es comercial. Es comercial. Mae, viera, pedimos hamburguesa con carne, con, era queso, hamburguesa. Ajá. Tenía más carne y una ensalada de frutas, mae. Un taco de queso. Tenía más carne y un arroz con leche. Tenía más carne y un pastel de hacer ríos. Estuve a punto de ir donde don señor, mae, con la hamburguesa, mae, porque usted le dan ganas, ¿usted nunca ha sentido un impulso de ir con la vara? Claro, mae. A enseñarlo, mae. Lo que pasa es que uno es muy perezoso, pero si no, no va. Sí, claro, weón. Más que uno le gana la pereza, pero si no, al chile. Yo, mae, yo he querido ir. Más que uno es vaguante. Más que no sé dónde vive. Doña Wendy. Pero esa ya no está, ya no está. Güey, no, 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 esa vara, mae, eso es una harina que sí duele. Oye, güey. Claro, güey. Esa vara duele. Sabe que es una harina que duele, mae. Si yo viera. Cuando uno está pasadito de peso, perdón, Rasta. Mae, comprarse una camisa. No, doña Fanny, no son ustedes, doña Fanny. Mae. Oiga, es un, es un, comprase una chema que a uno le gusta y cuando está así pasadito de peso. Mae, usted se compró la chema XL. Usted la lavó y se hizo M, güey, güey. Sí. Mae, a usted le encantaba esa chema, güey, y usted se la pone y dice, mae, pero ¿qué pasó aquí? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ustedes saben, los que están viendo esto, gente, los que estamos aquí, que no, y eso es todo una moda. Es una línea de ropa. No sé cómo es que se llama. Fast fashion, es que se llama. Ropa para un día. Sí, moda rápida. Ropa desechable. Es ropa para un día. Mae, hay ropa que, hay tiendas aquí, muy conocidas, muy lindas, la vara, pero hay un estilo de ropa de ellos que es para un día. ¿Usted lo echó en la lavadora? Mae, es que la lavadora de la mamá de uno no es como de la gente plata, güey. Mae, la lavadora de la gente plata plancha, güey. Mae, la lavadora de la mamá de uno tiene una comparsa adentro, ¿usted no escucha? Sí, güey. La lavadora empieza el vuelto y pasa. Sí, sí, mae, la lavadora de mi mamá. Disculpe. Mae, cuando escucha. Mae, mae, se le había ido el gato y todo, güey. No, no, pues tiene comparsa, tiene comparsa y están los cachos. Sí, 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 sí. Mae, los zapatos se hacen así, güey. El pinto, el pinto, el pinto. Esa es la lavadora, donde la mamá de uno, güey. Y la mamá de uno, güey. La lavadora de la gente que tiene mucho dinero, bueno, que es fina. Mae, esas lavadoras son otro nivel. Mae, hablando de fina. Mae, la lavadora de la mamá de uno, mae, al chile. Un día llegó un señor porque se le fue yo y le dice, señora, vea, le sale más barato comprarse otro. Le sale más barato comprar el lavadora y se cabora. Aparte. Chiquillos, estamos cortesía. Ahora que dice fino. Mae, este, estamos en un nuevo estudio, Fexo Producciones. Fexo. Qué bueno. Qué lindo. Mae, yo amo mucho a Peyoyo. Yo a este cabrón lo quiero. Se pasó internet impecable, pero aquí no hay aire. Viera cómo tengo la sopa. No, 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 no. El otro jueves, va. El otro jueves, el otro jueves. Ya viene el aire, ya viene el aire. Gente, vea. Ya viene el aire. Ya viene, weón. Espera el presupuesto, weón. Es que lo que quiero decir es para qué, ma, porque sabemos que hay mucha gente interesada en hacer su podcast, desarrollar su proyecto, hacer anuncios, todo lo que ustedes quieran hacer. Mae, ahora las instalaciones. Ustedes ven el mismo set porque este es de nosotros. Pero y ahora las instalaciones de Fexo, acá en la sabana. Esto es un canal de televisión, mae. Mae, es una cosa. Es que antes estábamos, gente, para que usted agarre una idea, estábamos en la guasima a la parte de una chanchera, va. Chiquillos, vea. Aquí. Y no es vara. No es vara. El segundo programa tiene un tórzalo en la pantorrilla. Aquí. Ahora se le pasó a la boca. Les vamos a decir algo. Oiga, les vamos a decir algo. Como dice Pepe, ustedes quieren hacer su podcast, tienen un proyecto bonito. Mae, a Peyoyo le encanta apoyar a la gente emprendedora. Ahora, pero hay que pagar. Pero él los puede tratar muy bien. Sabana Norte. Esto está en una ubicación chivísima. Así que busquen a Fexo Producciones en Instagram. No, no. ¿Por qué sabe qué es la vara? Que si hay que pagar su proyecto, pues si usted quiere una vara de calidad. Claro, weón. Y si usted quiere una vara que quiere conectarse y que se le conecten tres gatos desde su choza, weón. Sí, 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 sí. No, se la hago yo. Sí, weón. Me llama a mí y la hago yo, weón. Chiquillos, estamos cortesía de quién. De Takis. De Takis. De Takis. Somos intensos. Desde el primero del paquetito y hasta el último mordisco. Ahora con Takis 2.0. Por supuesto que la intensidad es para los que más disfrutan de el sabor y la explosión. Takis original, Takis explosión, Takis fuego. Y por supuesto, la próxima semana vamos a tratar de tenerle los nuevos chips de Takis. Más saludos para Manuelito, para Anayansi, para toda la comisión allá de los buenos amigos de Bimbo, del grupo Bimbo, que son los encargados de tenernos acá con Takis desde el día cero. Que están con nosotros los buenos amigos de Takis. Uy, qué suena. Takis 2.0. La intensidad se siente aquí. Y aquí. Y acá también. Takis 2.0. La intensidad es nuestra. Chico, ahí, para que lo tengan muy... Ah, caray. No nos podíamos ir invictos. Ahora sí, papi. No nos podíamos ir invictos. Ahora sí. De llamar a Calillos. Ahora sí, Peyoyo hizo más la división de las dos pantallas. Véalo, cómo está, véalo. Es culpa nuestra, perdón. Es culpa nuestra, Peyoyo, que no vimos la que iba a división. Es culpa nuestra. No, pero ya, ya, papi. Vealo qué es pepso. Cinco. Cuatro. Tres. Cinco. Cuatro. Es un toquecito Porque yo no puedo contestar estas llamadas Estas llamadas tienen que contestarlas Alguien específico que está entrenado para esto Aló, tía Suave, espérese Tía Aló Aló Tía, ya le lanzo, dame un toque Charly Agáchese más ahí Aló Mira, buenas noches Aló, señora mía Ay, qué rico Ay, calitos, mírenlo Mira, doña Karolain, buenas noches Qué momento especial este Para poder recibir a una señora tan elegante Ay, qué lindo, saludarlos Tan lindos Que se ven este año Están muy lindos, se ven muy guapos Bueno, está viendo que estamos hablando De nuevo set, nueva imagen HD, bueno Ay, sí, HD Qué lindo que se ve, chiquillo Te ves hermoso, Carlos Bueno Dicioso, ¿viste? Muchas Muchas gracias Tírame un beso, Carlos No, 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 no No me comprometas Eso Rico Rico Pelos Mira, doña Karolain No me comprometas Eso Porque el matrimonio es en victoria Este año nuevo Quería hacerte algo lindo Ah, sí Quería hacerte algo bello Algo hermoso Ah, caray Pero yo no entro por el teléfono ¡Oh! Qué rico Bueno, bueno, doña Karolain Todo esto me quedó de diciembre Ay, ay, ay Bueno, cuénteme cómo ha estado todo Ay, ay, ay Usted quería declarármelo Señor, bueno, doña Karolain Por favor, vea que hay mucha gente que... Todo me recuerda a usted, Carlito Desde que yo lo veía en diciembre Ahí que yo llamaba a los toros ¿Por qué lo dice, señora mía? Todo me recuerda a ti, Carlos ¿Por qué lo dice? Y a estos vi una palmera con unas pipotas ¡Qué cuerpo! Y yo decía Qué rico tomar agüita de pipa ¡Ay, señora! Con Carlos Señora, por favor Agua de pipa con Carlos Con pajilla ¡Ay, señora! Estoy en la Karolain ¡Regos! ¡Ay, señora! Tomar agua de pipa con Carlos ¡Ay, Dios mío, santo! Todo me recuerda a ti, Carlos ¡Ay, doña Karolain! Un día esto se iba pasando Había un señor con un carro a los copos ¿Y qué pasó? Y era como... ¿Qué pasó? ¡Churreado! ¡Ay, ay, ay! ¡Duega! Por favor, señora Doña Karolain Los copos, Carlos ¡Ay, doña Karolain! Todo me recuerda a ti, Carlos Bueno, doña Karolain Pero por favor Trate de distraer su mente En otras cosas, ¿verdad? Todo me recuerda a ti, Carlos ¿Qué más? Un día esto se estaba yo lavando ropa ¿Y qué pasó? Y estaba lavando un peluche ¡Ay, ay, ay! Me acordé de vos ¿Y por qué un peluche? Porque lo estaba porreando ¡Ay, ay, ay! ¡Señora! Y yo porreaba el Pokémon ¡Oh! Y así hasta es con los, con los ¡Duega Karolain! ¡Duega todo me recuerda a vos, cabrón! Doña Karolain, por favor Hay gente aquí que está comiendo a esta hora Mira, allá afuera hay unos marihuanos que están jodiendo No, no, no Ya no me voy a asomar Ya no me voy a asomar Señora, pues tenga cuidado Tenga cuidado porque vea que... Bueno, sí me voy a asomar Bueno Sí me voy a asomar Es peligroso, es peligroso porque... Oye, oye, oye Sí se fue, sí se fue Voy a bajar la grasa para... Tenga cuidado, Doña Karolain ¡Marihuanos! A ver ¿Por qué vienen tan tarde si eran las seis? ¡Jálen de aquí! ¡Jálen de aquí! Ay, Doña Karolain, pero hay bastantes ¡Jálen y llévesen a su dragón! Doña Karolain, ¿cuál dragón? Ya, 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 ya me metí Porque la última vez que salí a espantar los... ¿Pero qué pasó? ¿Cuál dragón que está viendo? Ya no me voy a cuando... Ya me acalitos a los toros Bueno, bueno, Doña Karolain, bueno Pero es peligroso Usted tiene que estar atenta A quien está frente a su casa Porque uno nunca sabe Y es que aquí se para mucho, mucho Mira cómo le rean al monte Bueno, para fumar Y es que se fuman una lechuga El demonio Pero ya me llamaba para saludarlos Nada más, chiquillos Bueno, qué dicha Y para saludarlos a ustedes Y a todos los de la base ¿Cómo va este inicio de año? Se van a pesar, ¿verdad? Bueno, en eso estamos Qué rico, estoy esperando eso La apuesta que van a hacer Eso, en eso estamos Oiga el Rinton Que le puse a ti en mi celular A ver A ver Oiga la Quítemelo ¡Oye! ¡Ay, oiga esa! ¡Oiga esa! A ver Dice ¡Pumamanga por la mañana! ¡Pumamanga toda la semana! ¡En San Carlos! ¡Nunca falta! ¡La mañana! ¡No, no! ¡Chao, chao! ¡Pulo! ¡Rastafari! ¡Pra! 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 ¡Ya vengo! ¡Ira a buscarlos! ¡No, no, no! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Aplausos! ¡Mamanga toda la noche! ¡Ay, ma! ¡Mamanga toda la noche! ¿Para qué le hacen esas varas Si ustedes saben que sea el huevo? Oiga La señora le cuadró De contarse a la boleta, locos Yo le voy a decir una cosa Para un maje Para un maje que fuma ¿Cómo duele? ¿Cómo debe de doler? ¡Mamanga en los shows! Comprarse un puro Y que no sea de... Le voy a decir que duele más En mis tiempos mozos Montado en la picadora, papi Ajá Perdón, perdón, perdón Madre ¿Qué es esa vara? Doña Caro Nos dejó el espíritu aquí, tía Comprar Ajá Montar Y que le haga un ventolero ¡Ay, maje! Oiga, usted se caiga bien Papi, usted quiere que se le caiga un brazo Pero que le devuelvan esa vara O sea, usted no tiene idea, Pepe El dolor ¿Qué es esa vara, güey? Madre Es una harina que se pierde Es una vara ¿Cuánta gente tenemos conectada en este momento? Por favor, tírenme ahí un numerazo 4.290 personas ¡Eso! Gente, ¿aparecerá Doña Caroline en los shows de los auditorios? ¿Qué? No sabemos Solamente si usted va a los shows del Auditorio Nacional 11 y 12 de febrero Porque ahorita no nos han pasado el último corte Ah, no, todavía no Va a ser pizarra, papi Vamos a ver Va a ser pizarra Sí, no nos han pasado todavía el último corte Para decirles por qué Nos vamos a presentar en el auditorio Ojo, que son los únicos shows Que vamos a hacer en San José Únicos shows en San José Ya después de ahí vamos para Limón Estaremos en Guanacaste ¡Ay! ¿Cómo? El 11 Ya, ya se ven, ya estamos Damas y caballeros Nos acaba de llegar corte oficial El primer show 11 de febrero Ahí dice la fecha Abajo Está Sol Daut Para la gente Para la gente fresa Y para los pipis Para nosotros los comehuevos Ya no hay entradas Ok, el 11 Tenemos todavía domingo 12 Domingo 12 Perdón Domingo Papi, es que vieras que yo soy Tengo un caballo A mí me cae romper Bueno, yo saludo Yo saludo Díganle usted lo que le tiene que decir Madre, dígaselo bien Gente, ya les vamos a decir La información que estos madres Están chismeando Están Es que esto es información Que nos llega A la sala de reacción Esta información Es información caliente Esta información Está entrando en este momento Ya, ya, ya Es una información Que usted no tiene que ver Es una muy buena información Es una vara Para que se mantengan informados Es una información Muy Lo que tenemos Ustedes nunca lo han informado Ya, ya hablaron Ya hablamos Ok, ¿cuál es la vara? Ya se pusieron No, la vara es familia Que de verdad Queremos agradecerles A todos ustedes Madre, vea No queda una sola entrada Para el show del once Madre, gracias, gracias Pero nos queda el doce, papi Póngala a comprar Sí, pero el doce Madre, el doce Que pueden quedar No sé Ya reviso para el doce Pero Vamos a tener una llamada En este momento Damas y caballeros Desde el otro lado del estudio ¿En serio? Sí Eso es lo que me está diciendo Ok, vamos a tener una llamada ¡Oh, sí! ¡Eh, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, sí! ¡Eh! Es increíble No doy idea de la pantalla Porque no es llamada Es increíble la llamada Viene entrando ¡Ay, vea quién llegó, papi! Madre, playo Se me cayó tonto Madre, es que este mal Me fue en las enfadas El corte, la vara No, no, no Va a meter un palo Entre el culo y va No, no, no Es como loco, madre No puedo hacer tanto Madre, este son los muecas, madre Madre, Pepe Yo no hablo ese idioma Pareces angelito En show de huevos ¡Ey, sí, sí! ¡Un muequerú, huevo! Madre, yo vuelvo a ver Y está Pepe Está Pepe Y Choche Se está vendiendo la madre Son los polivosos al aire Papi, es que vea Papito, vea No, no, no Nosotros lo queremos Llegó y le digo Torsalón Sí, pero vea Pero arranca con la música Para la llamada No es llamada, güey ¿Cómo es entonces? Atención Papito, vea aquí, aquí Papito, aquí Vea Ah, que nosotros lo queremos No Y esto, le voy a decir algo Esto es para crecer A mí me cuesta Esto es un problema mío Ashley lo ha intentado, papi Pero usted me hace N, G, A, M, G, E, M, E, M ¡Eso! ¡Hey! 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 Hasta me ha dado un infarto A mí, güey Aquí he sentado Y este puto calor Sin aire Me tiene como loco Llama ¡Ay! Dos años Y nunca he llamado ¡Jajajaja! Ahora dice Que una llamada Tiene toda la razón Estoy mamando yo Tengo dos años de venir a esta mugre Nunca he llamado ¿Qué le digo? Estoy como loco yo Cuando que me tiran en el minuto de silencio La llama, jodas ¿Hace cuánto está usted ahí? Oiga, tengo 47 minutos Y no lo meten Y ni un vaso de agua A dar estos mugrosos Ni que fuera un show de don Francisco Ni que fuera Cristina Ni que me hubiera atendido la cuatro ¿Crees que está mugre que es Jimmy Fallon? Que fuera Sábado Feliz Que fuera la juventud Ni las melecas de a todo dar Se ponían en esas varas Ni que fuera Jimmy Fallon ¿Se creen que qué? Hay que creer los polivoces ¿Saturday night list? ¿Cómo es la mala? A lo jodas Hay que esperarse Playos, cómo me he reído hoy al chile Yo también Cómo me he reído hoy Como nunca aplazo a este publicazo ¿Qué tú haces? Otro Otro y no se ha contado el primero Me piden otro y no he echado ni uno Ya viene la llamada Estoy mamando yo Pero Torza, perdón Disculpe ¿Usted qué es toda? Perdón Torza Nos hay que revelar ahora Después Venga Ok El hombre quería calmar Ya me cagaron todo Bueno, ahora vamos con el humor Entonces un chilazo Sí, señor ¿Cómo no? Qué publicazo No, si después de esto No compras las entradas No tenés cuatro ¿Cómo no? Ok Pero es que usted no ayuda No empieza A contarte el chiste Vos Jodas Es que No, no, no No jale Yo me voy Y hace vos La llamada Que llame esa roca otra vez A lo ponga esa vieja marifu Para llamarla otra vez Ahora fuma mota A un día fuma mota Y los toros Se cree la hoja Se cree el último popi De la pulpería ¿Cuánto le queda al hombre? Para que cuente la vara No, no ¿Cuánto le queda al hombre? No, no, yo la sí Tres minutos Ahora quieren limitar Sucede y ya no sé Tres minutos Ni más ni menos ¿Cómo no seguimos con el humor? La cual el chinamo Está aquí Están haciendo así Seguimos y no han pesado Oiga, llevo el vaso de agua A la mitad No, este ¿Qué? No, un indicto ¿Qué? Un indicto que va Quiere pasar una noche sabrosona En un nightclub Entonces el indicto va al nightclub Toca el timbre Y sale la madame Dice, sí señor Y le hace el indicto Es yo querer Que voy pura tusa Claro Claro, hijo de puta Oye Joker Joker ¿Cómo está el indicto? Está en mi país Don Stockwell El indicto Don Stockwell El indicto le dice Sal con una dama Le hace la 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 Puta, ¿tienen ácaros aquí? Te pica Le dice La damisela Pero ya usted ha estado Con alguna muchacha Le hace el indicto No Primera vez Mi Mi Y le hace la mademoiselle Y se ve Aquí no estamos Para perder el tiempo Si quiere vaya Practique con un árbol Y luego viene Porque aquí Para perder el tiempo No Ah, sí Lo mandó con colilla Así Como a los dos días Llega el indicto Otra vez Ten, ten Papi Porta starters No, ya le dice La meneca Le dice Ahora sí Ya, ¿cómo está la cosa? Practicó Ya Bien, estar listo Para estar con una muchacha Ah, qué bueno Lo meten al hombre Al cuarto Lo meten con una meneca Pero alguna cosa Es cultural Algo espectacular Como la torta Al chavo Como las azucaritas Vamos Rascarse la ingle Oiga Está lindito Con la muchacha Dice, lindito Agar una regla Que tiene ahí Le dice a la muchacha Que se agache Le deja ir El reglazo En las nalgas Y le hace Le dice a la muchacha ¿Qué le pasa, indio? Le dice Estoy revisando Que no haya avispas Qué publicazo Ay, may Cómo no Seguimos con el humor Ay, may Otro chilito Entonces Hágale, papi Cómo es posible Que no tengamos Una marca de birras Aquí, may Una marca Una marca boletas Es lo que hay que tener Cómo no Me echamos Un vaso Picon, picón Picon, picón Picon, papi Un picorazo Una vez ¿Cuánto falta? Papi, faltan Dos minutos Ay, ay Falta Déjeme comentarle Algo a la gente Ah, bueno Sí, un saludo Para los amigos De Ya, busquen En Spotify Cantina Mix Busquen el Cantina Mix Gracias Universal Music Dister Music May Ahí está Alejandro Fernández Karol G May Calibre 50 Un montón de gente En el Cantina Mix Papá Papá Papi Estamos listos Para que se manden Porque se sabe Que con Papi Con ese Hay que tachar Picon, picón O sea, esa vara Es como tirar la vara Dejar la dronca Y jalas Cómo no Vamos a enterarnos Entonces uno Bien tuani Ya para jalas Que cierre la vara Con el resting arriba Ok Picon, picón Mal, cómo decía Ahora que se lo contara Primero a Choche Seguimos con el humor Y después Que lo filtrara Primero Vamos a dejarlo Usted me neco Llega donde el doctor Llega preocupado Le dice Doctor, necesito Que me revise Es que Tengo como un abultamiento Aquí en la frente Necesito que me revise Una pelotica Pelotica En la pura fentecita Qué lindo Todo va bien Llega el doctor Y lo empieza a revisar Y se da la puchica Es más grave Lo que yo creía Ay, güey ¿Sabes por qué, doctor? Está creciendo un pene Está en la Por cierto Los shows del auditorio Son para todo público Son Y es en serio Hasta pet friendly Si usted quiere llevar el perro Friendly Si quiere llevar la iguana Pero no es vara Esto por supuesto Por ser internet Es diferente el contenido Pero el del auditorio 11 y 12 Si usted quiere ir a caballo Todo público Continuamos El pene en la cara Para el clip Continuamos Son Meneco llega Con esa carajada El doctor le dice Puta Es más grave De lo que creí Es el doctor Está creciendo Un pene En la frente Es el doctor Pero cómo es eso posible Ay, pero qué preocupante ¿Cómo voy a hacer yo Si esta carajada Estoy muy preocupado Dice el doctor A mí lo que me preocupa Es cómo va a ser Para ver Cuando le crezcan los huevos ¡No! ¡Vamos! Hasta la próxima semana Por cierto Cuando le crezcan los huevos Un aplauso Para el salón El salón ¿Cómo no? Qué publicazo Dígalo 11 y 12 Y Estén atentos A nuestras redes sociales Porque hay sorpresas Para auditorio nacional Vamos a tener camisetas Como estas Botellas Llaveros Gorras Camisetas para bebés Y otro montón de sorpresas En el show De la base podcast Volumen 1 Auditorio nacional Únicos shows en San José Porque nos vamos de gira 11 y 12 de febrero Entradas a la venta Eticket.cr Ya nos están diciendo Que 12 de febrero El evento del 11 Está total y completamente agotado Ya no hay entradas Para el evento del 11 Más de 680 personas Es un auditorio nacional lleno Otra cosa que la gente Está consultando Abajo Arriba Se aprecia bien Ese lugar Ese auditorio nacional Perfecto Es uno de los mejores lugares En Costa Rica Para presentar Este tipo de shows Más shows musicales Un montón de cosas Tiene pantallas Y desde cualquier localidad Que usted compre Va a ver bien Va a escuchar bien ¿Oyeron? Entonces no se preocupen Si usted dice Es que solo queda arriba Compre arriba Porque va a ver bien Aparte de eso Hay circuito cerrado De grabación de pantallas Hay dos pantallas El sonido es Es envolvente En todo el auditorio No se preocupe Vayan a comprar sus entradas 12 de febrero Estamos 11 y 12 Pero el 11 ya está Total y completamente agotado ¿Verdad? 12 de febrero Auditorio Nacional Y Para toda la gente Que se quedó por fuera De estos eventos Estén pendientes A nuestras redes sociales Porque vienen sorpresas Muchachos Don Luis Felipe Arroyo Que pedazo de programa animal De verdad Aquí estamos Muchísimas gracias 9 de la noche Con un minuto Me quedaba para otro chile No, no, no Ya lo vamos Ya lo vamos Costa Rica Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Con nuestros shows en vivo Grecia Cartago Hemos estado también En ¿Dónde? Heredia Heredia Grecia Cartago Guapiles Todos soldados En el Corinto Todos los shows Donde nos hemos presentado Pérez Celedón Muchísimas Muchísimas gracias Todavía quedan Para el 12 de febrero Y nos vemos Y escuchamos El próximo jueves Dios primero Don Rigoberto Alfaro Vamos Como le hemos pasado bien Gente Lo hacemos con todo cariño Y Qué bonito Porque estamos viendo La respuesta de ustedes Con estos shows Casi casi prácticamente Ya están vendidos Todavía quedan Algunas entradas Como ya lo dijimos Pero como ustedes Nos responden Así nosotros También queremos Responderles con este tipo De programas Que usted pueda llegar Y sentarse Y decir Yo me voy a ir a reír Y en esa hora Se me va a olvidar Un montón de cosas Eso es lo que nosotros Queremos hacer con ustedes Así que nos escuchamos Nos vemos el próximo jueves Gracias por su compañía Y compartan Compartan el programa Cuéntenle a otras personas Si tienen algún video De nosotros Etiquételo en el Instagram De La Base Podcast Y ahí nosotros lo compartimos Chocho Romano Nos vamos Muchísimas gracias De verdad Familia O sea Para que se hagan un cálculo Vamos a tener aproximadamente La gente de Estados Unidos Que dice que nos la saludamos Salud Para toda la gente Que nos ve fuera De las fronteras De Costa Rica Gracias Gracias Estados Unidos Y a toda la gente La última provincia Esa es la pela Canadá Gente que nos ve De otras latitudes Muchísimas gracias Para Laura Que nos ve de Qatar Verdad La gente de Vietnam Gente de Vietnam Laura que nos ve en la tarde Un ma que nos escribió Que nos ve viernes en España Buena nota Muchas gracias Buena nota Lo que le iba a decir A todos ustedes Son más de 1400 personas Estos dos auditorios llenos O sea Es un montón de gente Yo quiero agradecerles A cualquier persona Que se nos acerca Los que nos escriben Al chat Nos escriben A las redes sociales Y nos dicen May gracias Porque ustedes han sido Terapia para una depresión Gracias porque ustedes Me ayudaron a sobrellevar El fallecimiento De algún familiar Gracias porque ustedes Me levantaron Gracias porque me desconecto Muchachos A ustedes yo se los digo Siempre mi admiración Mutua para los dos Gracias Peyoyo A cada una de las personas Que disfrutan De este show Estén pendientes A nuestras redes sociales Porque tenemos sorpresas Si usted se quedó Sin entradas Para el Auditorio Nacional Gracias a Joel Yo le digo Ya el huevo Este más De Vibes Producciones Vibes Producciones Vibes Producciones Lo vamos a etiquetar En nuestras redes Con todo El contenido detrás De cámaras Fotos El auditorio Nos va a acompañar A los shows Y todo Entonces Una locura Gracias Martita En toda la parte De producción ¿Verdad? Muchachos Y como siempre Les decimos Al esposo Martita También Y ya Este más aquí es Uno para todos Y dos para la base Vamos a grabar el video Del pesaje Y lo subimos ahora Chao 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 Esto fue La base Podcast ¿Verdad? 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 ¿Verdad?